San Carlos Paro y el pescador dan refugio a las canoas Y al arribar con sus broas a sus playas le dan lustre Paro y el pescador dan refugio a las canoas Y al arribar con sus broas a sus playas le dan lustre Paro y el pescador dan refugio a las canoas Tarpan llenas las canoas Jogando hasta el botalón Repletas con el gran son De las canteras de Toás Suele pasar por la barra San Carlos y Oribol Rubiente el remolcador Arrastrando la gabarra Para San Carlos, Toás, Providencia y Oribol Para el pescador dan refugio a las canoas Que al arribar con sus proas A sus playas le dan lustre Marchipiélago, la contraña con alco y vacua Zapara, San Carlos, Toás, Providencia y Oribol Para el pescador dan refugio a las canoas Que al arribar con sus proas A sus playas le dan lustre Marchipiélago, la contraña con alco y vacua Que va la brisa el murmullo Entre fluvios tremolantes Surgen cualversos constantes Cuando las besa el marullo Al disiparse la bruma La luna en la madrugama Se baña en una cascada De rocío y blanca espuma Para San Carlos, Toás, Providencia y Oribol Para el pescador dan refugio a las canoas Que al arribar con sus proas A sus playas le dan lustre Marchipiélago, la contraña con alco y vacua Zapara, San Carlos, Toás, Providencia y Oribol Para el pescador dan refugio a las canoas Que al arribar con sus proas A sus playas le dan lustre Marchipiélago, la contraña con alco y vacua Testigos de la odisea Son de Manrique y Padilla Tiñen con sangre la orilla Del lago en cuenta pelea Que le dio al venezolano Libertad sin condición Vigilantes de excepción Islas del lago Zuleano San Carlos, Toás, Providencia y Oribol Para el pescador dan refugio a las canoas Que al arribar con sus proas A sus playas le dan lustre Marchipiélago, la contraña con alco y vacua Zapara, San Carlos, Toás, Providencia y Oribol Para el pescador dan refugio a las canoas Que al arribar con sus proas A sus playas le dan lustre Marchipiélago, la contraña con alco y vacua